¡Vamos! Cuando empecé a viajar solo, fui a Japón la primera vez y me dio mucho miedo. Después de vencer mis miedos y decir ya no basta, no me voy a limitar por nada, la he pasado muy bien. He viajado por muchos lugares del mundo solo, he visto mucha gente que viaja con amigos y la pasan muy muy bien, muy padre. Pero también he visto mucha gente sola, hombres y mujeres de mi edad, más mucho, más jóvenes que yo de 20 años. Bueno, realmente 5 años más jóvenes que yo o 3 y la verdad que la pasan muy bien solos, no se limitan a viajar solo porque no tengan con quien hacerlo. No pasa nada viajar solo, la primera vez da mucho miedo, es verdad, ahorita estoy en Hong Kong, es un país maravilloso, me la he pasado muy bien, muy caro, sí, muy caro, pero muy padre. Y pues no pasa nada viajar solo, chavos, no se limiten por eso, pasenla bien, diviértanse y van a descubrir un mundo de posibilidades y van a ver que no son los únicos. Hay mucha gente viajando sola por el mundo, hombres y mujeres y no pasa nada.